Señor ministro, nos han traído ustedes un real decreto ley que creo que habría que calificar de enciclopédico. Y justamente ahí es donde nosotros le vemos el problema, es decir, la enorme cantidad de temas que aborda y además nos parece que es naturaleza diferente. Es verdad que el Gobierno anterior cometió una negligencia, en fin, inexcusable al tardar tantísimo tiempo en transponer estas directivas europeas, que son además fundamentales. Pero una vez dicho esto, la verdad es que también nos parece que ustedes han abusado de la oportunidad que ha dado los reales decretos leyes de introducir otra serie de cuestiones que exigirían, en una democracia seria, como tantas veces vamos repitiendo, un tratamiento legislativo propio. Sin ir más lejos, la cuestión del deciditar y fallo, que es la que está apareciendo más en las intervenciones de todos los portavoces en este debate tan interesante que hasta nos ha permitido evocar la batalla de Almanza, nada menos. En fin, una breve relación de los temas que he ido viendo que contienen el Real Decreto Ley realmente es impresionante. Autoridad reguladora del sector eléctrico, gestión de red troncal de gas, comunicación electrónica, derechos de los operadores, derechos de los usuarios, protección de datos y derechos de la intimidad, dominio público radioeléctrico, protección consumidores de electricidad, obligaciones comercializadoras, viajes de acceso a red, sistema gasista, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el déficit tarifario del que hablábamos y también una cuestión fundamental, que es la de las competencias de los entes reguladores independientes. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Pues lo que le decíamos, es decir, que nosotros, estando de acuerdo con muchas de las cosas que contiene el Real Decreto, y además nos parece que mejoran de una manera indudable la situación del mercado energético español y la transposición de directivas europeas, en general ha sido siempre muy favorable para el aumento de la competencia y la mejora de las condiciones del mercado, etcétera, etcétera. Pues, sin embargo, hay cuestiones que tienen un perfil político, en nuestra opinión, completamente diferente. Por ejemplo, esta, la de las competencias de los reguladores, que como ya se ha dicho también para unos otros intervinientes, aparentemente el Real Decreto les da más competencias, pero son de supervisión, no son competencias ejecutivas. Y esto, en concreto, nos parece un error. De hecho, consideramos que el déficit tarifario no se hubiera llegado, producido en España y no hubiera llegado a la situación actual de haber habido un sistema de control por reguladores independientes. Es decir, si los sucesivos gobiernos no hubieran tenido la competencia o la posibilidad de manipular los precios para crear la situación actual. Que, por cierto, se habla mucho a este respecto también de si hay que proteger o no a los consumidores de las consecuencias. Miren, seamos serios. Creo que todos sabemos que los consumidores, que somos todos nosotros, somos siempre los que acabaremos pagando el pato. Es decir, no va a haber ningún Real Decreto de Ley que impida que, al final, el disparate que ha significado el déficit tarifario, lo acaben pagando los consumidores, sea en su factura o sea por vía de impuestos. Así de claro. Nadie lo va a pagar que no seamos nosotros. Por lo tanto, tampoco nos parece que ese sea el debate, sino el debate tendrá que ser el de abordar qué es lo que se ha hecho mal y rectificarlo. Y, en ese sentido, nos parece esencial que se aborde un debate serio sobre las causas del déficit tarifario y las soluciones políticas y administrativas y económicas que el asunto tiene. Y nos parece que no es manera, francamente, el meterlo de pasada en otras posiciones directivas de la Unión Europea. Que es cierto que dan para mucho, para muchísimo. Pero, hombre, cuidado, tampoco da para todo. Y por eso nosotros les hemos pedido, pero parece que no están por la labor, que tramitaran como ley este decreto ley precisamente para poder presentar enmiendas, aprobar la que nos parece interesante de este decreto ley y proponer mejoras en otras cuestiones que nos parecen que exigen, insisto, un tratamiento legislativo distinto en una democracia parlamentaria, que no nos olvidemos, aunque a veces esto parezca una mera utopía. Es una democracia deliberativa. Si no se discute, si no se delibera, si no se debate, estamos realmente llevando la contra a lo que es nuestra función constitucional. Bien, por eso, como les decía, esa es nuestra intención. Si ustedes aceptan la tramitación como ley de este decreto ley que solicitamos, entonces votamos a favor. En caso contrario, lo lamento, pero votaremos en contra. Insisto, no porque no estemos de acuerdo con gran parte de lo que contiene, sino precisamente porque nos parece que no nos permite desempeñar la función parlamentaria por la que estamos, que es abordar con profundidad, por lo menos, esas dos cuestiones que nos parecen que son diferentes. El décil tarifario y sus consecuencias y orígenes, u orígenes y consecuencias, y el problema de las competencias de los entes reguladores independientes, que insistimos, hay que desarrollar y hay que potenciar por razones de transparencia y también de calidad de los mercados y de calidad de la economía española. Además, también el propio decreto ley, por cierto, reconoce que la transposición de las directivas es parcial, no es completa. Si lo hemos entendido bien, esto podría creernos problemas, porque si bien nos evitaríamos la multa por no haber hecho la transposición a tiempo, lo cual es verdaderamente impresionante, si corremos el riesgo de que, al ser una transposición incompleta, sigamos teniendo problemas con la Comisión Europea. En fin, en resumidas cuentas, como lo he dicho, este es el problema que nosotros vemos, que, insisto, es un problema de tipo político y no técnico, y que recuerda aquella frase famosa que se atribuye al canciller Bismarck, cuando dijo, miren, hay dos cosas que la gente no debería saber, cómo se hacen las leyes y cómo se hacen las salchichas, porque se hacen de un modo muy parecido, metiendo de todo. Bueno, pues aquí nos encontramos con un decreto ley y nuestra opinión salchicha, o para ser más afines a nuestra tradición gastronómica, un decreto morcilla. Gracias. 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 Gracias.